En la vida conocí mujer igual a la flaca, oral negro de la Habana, tremendísima mulata, 10 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara los soles que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar, a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza nosotras, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo no fuera, aunque solo no fuera, aunque solo no fuera. Coge mis sabanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de morir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Con un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo no fuera, por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo no fuera, aunque solo no fuera. Con un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo no fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo no fuera, aunque solo no fuera. Con un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo no fuera, con un beso de ella aunque solo no fuera, por un beso de ella así como no fuera, Gracias.